Meganeura El Meganeura es una especie de insecto extinto y perteneciente a la familia Meganeuridae, tiene varios especies en su género, pero el que más resalta es la Meganeura monji, un insecto de gran parecido con las libélulas actuales, este increíble insecto vivió en el periodo carbonífero, que fue hace unos 300 millones de años, en esa época selvas tropicales florecían sin complicaciones, por lo cual el oxígeno era mucho y permitió que los insectos crecieran a un tamaño considerado, La longitud del Meganeura era de un metro de largo y hasta el momento es el insecto más largo de la historia, su altura era de 7 centímetros y pesaba como un kilogramo, Este insecto era carnívoro y se alimentaba de pequeños mamíferos y reptiles, también en su dieta estaban otros insectos igualmente de menor tamaño, La Meganeura tenía enormes ojos compuestos, fuertes mandíbulas, el cuerpo largo y delgado, patas eran espinosas, la estructura de sus alas eran diferentes, ya que este era más primitiva y tenía 4 apéndices al final del abdomen, en lugar de los 2 que poseen las libélulas modernas, por lo cual este insecto era más resistente en aire ¡Suscríbete al canal!